Servicompresores Dentro, muy dentro de la industria energética, Servicompresores es ya la organización venezolana mejor valorada por su eficiente respuesta en la fabricación y reparación de componentes para compresores reciprocantes con elevados estándares de calidad y confiabilidad. Fundada en 1978, Servicompresores es la primera empresa de alcance nacional que cuenta hoy con modernos equipos especializados y personal altamente capacitado en la manufactura y reparación de válvulas, sellos y demás partes mecánicas para compresores de aire y gas de las más prestigiosas marcas. Altos estándares de calidad, mejoramiento continuo de procesos y una política de constante actualización tecnológica son tres principios fundamentales que caracterizan la oferta de servicios de nuestra organización. Nuestros productos y servicios son de calidad. Buscamos la excelencia y trabajamos bajo un sistema de gestión basado en la norma ISO 9000. Tras casi cuatro décadas de trayectoria la gestión de Servicompresores se ha consolidado extendiendo estratégicamente sus operaciones a nivel nacional atendiendo de manera rápida y eficiente a la industria petrolera, petroquímica, gasífera e industrial del país. Más de 30 años de trayectoria nos certifican como una empresa líder en la fabricación, reparación de repuestos para compresores. La vasta experiencia de Servicompresores en la reconstrucción de partes para compresores nos permite garantizar que los componentes que llegan a nuestro taller con los daños y desgaste causados por el tiempo y condiciones de operación luego de ser sometidos a procesos especializados sean despachados a los clientes en perfectas condiciones para ser reutilizados sustituyendo así los costosos procesos de importación de partes y los altos costos en moneda extranjera. La diversidad de productos y servicios que Servicompresores puede ofrecer adaptados a cada una de las necesidades específicas de nuestros clientes es lo que garantiza el éxito de nuestra operación. Para la fabricación y reparación de sus componentes, Servicompresores cuenta con un personal altamente capacitado y experimentado, un laboratorio de metrología, equipos con tecnología de punta y procesos sustentados en un sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma ISO 9001 lo cual garantiza productos confiables y de alta calidad con el acabado, precisión y resistencia que exige la industria. Centros de mecanizado vertical, tornos CNC, tornos convencionales, fresadoras horizontales y verticales, rectificadoras, lapeadoras y hornos para tratamientos térmicos son sólo algunos de los modernos equipos disponibles en el taller de Servicompresores. Como parte de nuestra visión orientada al mejoramiento continuo de los estándares de calidad y servicio, Servicompresores se plantea cada vez nuevos desafíos para adaptarse mejor a las realidades actuales del mapa energético nacional e internacional. Garantizamos la seguridad y la salud de nuestros trabajadores así como la conservación del medio ambiente. Esta sólida organización tiene la capacidad para ofrecer una amplia gama de productos y servicios garantizando tiempos de respuesta adaptados a las necesidades de los clientes y los niveles de calidad y confiabilidad que han caracterizado esta casa desde su fundación. Nuestra empresa es manejada por un personal capacitado, comprometido y responsable. Más que maquinaria y equipos, Servicompresores es una empresa de servicios que cuenta con un recurso humano motivado, capacitado y orientado al logro. Esa es nuestra principal herramienta para servir. Servicompresores. Especialista en fabricación y reparación de partes para compresores. Servicompresores. Servicompresores. Gracias por ver el video.